Querido hater, te traigo una carta de amor, love letter No esperes que me haga un coñete, fake pachina como Aníbal Lecter Fuera de internet, soy Mr. Danger pa' tu ojete Crepe y linchón y con la chuta Demos hardes, hijo de puta Soltando en tu pecho, hardes cagarruta Esa rima no es de aplauso, me la suda Vuelo a puro, luzco el pelo graso Tus comentarios de pajillero, guárdalo para tu pose Ellos lucen retraso Yo tengo los huevos blancos Yo también he sido un chavalito Tenía respeto al prójimo y no estaba todo el día dando por culo No se enteráis de una puta mierda ¿Os creéis los jueces de este juego, eh? Yo rapeo sin rimar Imagina lo que digas, me suda los huevos Diréis, pues no hables de haters Yo digo, lleváis razón Pero ya he rapeado en demasiados temas De cómo nos la come tu chatis De cómo cojo a vuestras putas madres en cuatro Con to'l morcón a la hora de la novela Pa' novela la que me cuelga Diana pa' Tarzan Me encanta el odio de cualquier holgazán Lo convierto en lefa pa' sus chatis Las dejo con jaset Pero gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!